Se acabaron las vacantes de Head Coach en la NFL. Los Washington Commanders eran el último equipo que necesitaba conseguir un entrenador en jefe y finalmente firmaron a Dan Quinn. A sus 53 años, Dan Quinn había hecho un excelente trabajo con la unidad defensiva de Cowboys en años recientes. Tendrá su segunda oportunidad de ser Head Coach después de estar al frente de Falcons de 2015 a 2020, con algunas temporadas explosivas en ofensiva, pero sobre todo aquella impame remontada 28-3 de los Patriotas en el Super Bowl. Fue despedido de Falcons después de un récord de 43 victorias y 42 derrotas en temporada regular, incluyendo un inicio de 0 victorias y 5 derrotas en 2020. Muchos pensaban que Dan Quinn iba a regresar con los Seattle Seahawks, ya que en su momento entrenó a la Legión del Boom. Sin embargo, Seattle prefirió a Mike McDonald, el coordinador defensivo de los Raiders. Y ojo con Ron Rivera, porque hay una vacante de coordinador defensivo con los Cowboys y creo que Ron Rivera va a sonar fuerte para cubrirla. Mi gran duda en todo esto es, ¿qué pasa con Bill Belichick y con Mike Brable? Dos Head Coaches contrastados, con resultados, con experiencia, pero quizás demasiada personalidad para estos dueños que de pronto prefieren unos Head Coaches un tanto más amigables. Russell Wilson probablemente jugó su último snap con los Broncos. Así lo asegura Jeff Legwald de ESPN. Cree que los Broncos van a cortar a Russell Wilson en este offseason para resetear su posición de coreback. Tiene un gasto increíble, ya que dejaría 85 millones de dólares en dinero muerto a lo largo de las próximas dos campañas. Un reseteo también significa que Jared Stidham, quien fue titular de Broncos en los últimos dos partidos, no sería su reemplazo. Las opciones veteranas son Kirk Cousins y Justin Fields. Dicho eso, hay rumores de que Broncos quiere subir hasta el pick número uno del draft para tomar a Kayla Williams de USC. Para lograrlo tendría que cambiar a su coreback estrella, Patrick Chertain segundo, más varios jugadores más. De no lograr el trade, podrían seleccionar coreback con su pick número 12. Las opciones serían Bo Nix de Oregon, J.J. McCarthy de Michigan, Michael Penix de Washington o incluso Michael Pratt. Los Packers contrataron a Jeff Halfley como su nuevo coordinador defensivo. Viene de ser Head Coach de Boston College y reemplazará a Joe Berry en este equipo. Consiguió un récord de 22 victorias y 26 derrotas a lo largo de cuatro temporadas con Boston College. Su defensa fue número 70 en yardas permitidas en 2023. Sin embargo, también fue coach asistente en defensa en la NFL del 2012 a 2018. También los invitaría a ver lo que era Ohio State en defensa cuando él estuvo a cargo de esa unidad. Su trabajo fue espectacular y la afición todavía lo extraña. La defensa de Packers fue número 22 en yardas permitidas y número 10 en puntos permitidos. Podrá trabajar con talentos como el linebacker Roshan Gary, el linebacker Luke Van Ness, el cornerback Jair Alexander, el pass rusher Kenny Clark y el lineero defensivo Devonte Wyatt. Los Bears quieren mantener al cornerback Jalen Johnson a cualquier precio. Jalen no va a ningún lado y vamos a trabajar para extenderlo. Esas fueron las palabras del general manager Ryan Poles de los Bears. Sin embargo, Jalen Johnson asegura que merece convertirse en el cornerback mejor pagado de la liga. Ese contrato tendría que superar los 20.1 millones anuales que está cobrando Denso Ward con los Cleveland Browns. ¿Pero qué logró Johnson en 2023? Fue second team all pro, permitió 32 recepciones en 58 targets para apenas 279 yardas y 2 touchdowns. También logró 4 intercepciones. Los Bears tendrán más de 49 millones de dólares de espacio salarial, así que seguramente llegarán a un acuerdo. Jannard Wilson, el coach de secundaria de Ravens, será el próximo coordinador defensivo de Titans. Y el ala cerrada de 49ers, George Kittle, no ha practicado por lesión de pie.